Madre nada más y nada menos al famoso Bobbe que como le gustaban las famosas cumbias con chiquichar, esas cumbias wepas Así que vamos a complacerle a todo el mundo que les gustan estas maravillosas melodías Y vamos a bailar la cumbia del sol en una maravillosa versión de los hermanos Carrera Así que bailamos y disfrutamos la famosa cumbia del sol aquí con la gente de Texcoco Vamos a bailar la famosa cumbia del sol para la ciudad perdida Hoy en su segundo aniversario lucuoso el famoso Bobbe Allá en el cielo Cumbia, 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 cumbia Si señor, púpsilas Oye como dice, dice Peón Carrera Esta noche todos los niños pobres La gente de sonido mangata Mi compadre Rumi El famoso escato El piraña, crucito y gombe Rumi la cumbia El famoso pulelipi El mangata gusano ¿Cuántas minutos vos doy? Para encontrar salud de Puebla Chicos sin barrio Armando Gutiérrez Yo cuídate esto Mi compadre famoso Sammy Angelito sin temor Mi famoso Kevin Algancito Organización Secuadro Chicos diabólicos, payasitos Esa noche de corazón Esa noche de corazón El chiquillo Huesos 11 Y su gran amor Amor, 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 amor Esa noche El hueso la famosa Mave Huesos 90, hueso 67, huesos 13 Huesos 1 Mi compadre famosísimo Joder Joder Caricia Organización Confetti Llegaron mis bailados Sabrosos de Texcoco Joder El fantástico señor Caricia Se llama la cumbia del sol El DJ Échame el ingeniero Sí señor Bailamos y disfrutamos hoy Saludos para la banda Pantionera La gente de San Nicolás La misma Bailan la cumbia del sol Cucubumbia Un saludo para el famoso Luis Para la hermosa Quique El famoso hormiga Complásame con la rola De si te pudiera mentir Al ritmo de salsa ¡Fuérdate el ingeniero! ¡Vamos allá! Un fantástico sonido Caricia La cumbia del sol Video filmaciones Nos acompaña Esa noche Para la banda de Toluca La gente de Sensación Coca El famoso Omega El famoso Chavito Ni nos llenamos La gente de San Andresito Saúl Puebla Capitón Hermosa Catia O sea Toma la cumbia El fantástico sonido Caricia Se llama la cumbia del sol Caricia Una de las famosas artigüepas De los hermanos Carrera El fantástico sonido Caricia Para el ingeniero de iluminación Como les gustan las huepas ¡Ahí está! Y mi compadre El famoso Pablito Allí en iluminación ¡Háblalo bonito! Chévere, 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 chévere ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oye como dice! ¡Cainamos y disfrutamos hoy! El fantástico sonido Caricia ¿Cómo dice? El fantástico sonido Caricia El fantástico sonido Caricia Vamos a darle bonito Esa noche de corazón Disco con falta ardilla CD número uno de la noche El fantástico sonido Caricia ¡Ey! Acá pichas de más oye Se llama la cumbia del sol Y mi compadre La voz El famoso Puddy del amor El fantástico sonido Caricia Vamos a ir a Organización Convetos Mis aijados No hay Yuya ni Nevada En la organización Convetos Sabrosa Anunciándose llegada El famoso negrito Compadre Sí señor El famoso baulito tezcozo Sube la cumbia Cumbia, 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 cumbia El fantástico fin de caricia ¿Cómo dice la cumbia? ¡Areti, madre! Chama de corazón No hay lluvia ni nevada Es toda la organización confeti ¡Sabrosa! Con fetis sabrosos anunciando su llegada El famoso negrito La gente de San Batolito ¡Tescozo! ¡La famosa cambia! La cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear ¡Qué contento todo se está! Se llama la cumbia del sol ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Sí! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Ajá! El fantástico sonido caricia El ingeniero Chalanillo Ahora sí se nos puso nervioso ¡Font! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ahí es el gran amar, ja, 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 ja! Ahí en los Solaris ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a darle bonito! ¡Sí, señor! ¡La gente de Texcoco! ¡Bario de Riva! ¡Qué fantástico comido caricia! ¡Areti queque! ¡Areti queque! ¡Areti queque! ¡Vamos a ir a... ¡Sube la cumbia! ¡Dice! ¡Esa noche de corazón! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Oye, cariciero de corazón! ¡Y sonido parterón! ¡Y sonido caricia! ¡Son otra cosa! ¡Oye, como dice la cumbia! ¡Organización Confetti! ¡Confetti sabronos! ¡La bandota en el descompo! ¡Dice! ¡Dice! ¡Este son para los famosos cotizabrosos! ¡Mi compadre Ales y el famoso campo! ¡San Mateo Tengo! ¡Sí, señor! ¡El famoso Tito Cuarta! ¡Siempre de corazón! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Con Luca y Puebla, niños pobres! ¡El famoso Piraña! ¡Su niña solidera, Rosy, Remi, Escato, Cruzito! ¡El famoso Buu! ¡Se va! ¡Para el famoso Buu! ¡Mi compadre Lisme! ¡Para el Gasper, el Gusano, Manhattan, Conta, Southland, Jerito, Sin Temor! ¡El famoso Kevin! ¡La organización C4 de Dancito! ¡Payasito Kiss Huesos 11! ¡Y su gran amor Mave! ¡Sí, señor!